Atrévete 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 Salte del closet, escápate Quítate el esmalte Deja de taparte Deja de bajar de delante Levántate, ponte hyper Préndete, saca de chispas Al starter Préndete en juego como un lighter Sácate del cigarro como si fueras un lighter Que tú eres callejera, street fighting Atrévete 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 Gracias por ver el video.